familia bienvenidos al episodio número 8 de llevando el reino de dios a las familias hoy es octubre 22 del 2022 y sabemos que dios tiene algo especial para nuestras vidas si aún no te has suscrito al canal suscríbete para que seas parte de la familia digital si aún no les da un like a este vídeo dale un like y también enciende la campana de notificaciones para que seas el primero o la primera de recibir una notificación cuando hay nuevo contenido hoy podemos anunciar que le hemos predicado a mil 150 familias mil 150 familias han recibido el mensaje del señor han recibido una oración y también han recibido el regalo que es una biblia de parte del ministerio nos faltan 850 familias para llegar al número de 2000 familias y sabemos que esta semilla llegará a dar fruto en la escritura nosotros vemos que cuando sembramos llega el momento donde nosotros veremos el fruto en estas siete semanas hemos visto la mano de dios moverse de una manera sobrenatural hemos escuchado diferentes testimonios de personas que nos han escrito y nos han agradecido por la obra que nosotros estamos haciendo familia recuérdate de suscriptarte al canal para que seas parte de la familia si aún no te has suscrito suscríbete si no les de un like al vídeo dale like y enciende la campana de notificación para que seas el primero o la primera de recibir notificación cuando hay nuevo contenido oh you're recording me bendiciones listo para cumplir la misión estamos a unos 10 minutos para irnos listos listos estamos el día de hoy llevando el reino de dios a hombres y a mujeres que tienen que saber que jesús salva perdona y cambia y transforma suscribamos vamos a conseguir los 6 mil suscríbeos Dios te bendiga vamos a ver vamos a ver donde está el shoutout donde está el shoutout hola Robert donde estamos? perfecto bien 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 ok 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 la plana semana semente lista para el ojo hola hola Lista para el ojo si te des saludos aquí semana 8 lista Maria Antonia Rosa lista lista honor qué lindo ay qué lindo listo eso es si nos dejan entrar si solo en la puerta pues en la puerta la misma instrucción ¿Dónde vamos a hacer? A su lado, a su lado. Como que vamos allá para la campaña, para el Campo Blanco y el Salvador. Bueno, y si nos dan tanguches, nos dan soda, ya saben las instrucciones, ¿verdad? Usted diga amén y para la casa. ¡Vale! Familia, vamos rumbo a los apartamentos. Tuvimos que estacionar nuestros carros en la fiesta y ahora vamos caminando. Estamos a quizás unos 5 minutos de donde están los apartamentos, donde vamos a ir a llevar el mensaje del Señor, sabiendo que gente va a escuchar el mensaje, va a recibir el mensaje, vamos a poder orar por ellos y llevar algo nuevo, llevar una buena noticia para sus vidas. Vamos a empezar acá. Estarando. Sí, porque yo creo que no. No, sí, porque si no, está bien. Sí. ¿Me voy a poner agua? No. Vamos a hacer una oración antes de participar. Padre, declaramos en el nombre de Dios. La palabra. La puerta. Enseemos la palabra. A cada puerta que tojemos, se nos va abrir para dar la palabra y orar por la familia. Pan. Usted ya lo sabe y lo declaramos que tenemos vida. Tenemos vida para dar vida en esta propiedad de partamira. Tenemos vida. Tomamos el pan, los comemos. Gracias por participar. La sangre de Cristo es divino, que simboliza la sangre de Cristo, madre. Gracias. Yo soy espiritual. Yo creo en Dios y todo eso. Ok. Entonces, si tú me quieres, me puedo prestar por ti. Quiero que pudieras prestar. Sí. Para que mi espalda se sienta. Yo rompé mi espalda y estoy en horrible pain. Ok. Estarramos. We are declaring, for healing, for her shoulders. We declare, that every pain, that she has been feeling, every pain, father God, we declare, that the pain is out in the name of Jesus. Amen, amen. Muchas gracias y traemos un regalo para usted de parte de la iglesia y espero que lo reciba, que es la carta de la iglesia para que la leen y la información de donde nos lo venimos. Muchas gracias, una felita. Ahí sí hay alguien, ahí sí hay alguien por la música. Sí, teníamos música fuerte, toca fuerte. Hola, buenas tardes. ¿Estás preparado? Nosotros venimos de parte de la iglesia en Vilcautén y con un propósito, orando por la familia. No sé si tú quisieras que se damos una oración por dicha familia. Te damos gracias, Señor, por esta puerta que salió, Señor. En el nombre tuyo, Padre, te pido, Señor, que rompas toda la cabeza. Amén, amén, amén. Que visites esta familia, Señor, que visites a este joven, Señor. Sí, Señor. En el nombre tuyo te pido, Señor, que lo proteja, su salida, su entrada, Señor, de su casa. ¿Podemos pasar? No hay ningún problema. Ok, pájame. Gracias, Aronio Carlos. Vamos a empezar. Sí, no, 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 no. Hola. Se quedó muy bien. Sí, nosotros de parte de la iglesia andamos un grupo de hermanos orando por todas las familias aquí en estos lugares. Entonces el propósito es de orar por las familias por si están pasando alguna necesidad, alguna situación difícil, algo que ustedes quisieran que oraran. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaramos, Señor, que todo va a estar bien, Padre. En el nombre de Jesucristo, bendecimos su hijo que va a nacer muy pronto, Padre. Bendecimos su familia, bendecimos su esposo, bendecimos su familia donde quiera que ellos estén, Padre. Que Dios te bendiga, gracias por abrirnos las puertas y de parte de la iglesia nosotros queremos entregarte una Biblia, la Palabra de Dios, para que tú la puedas leer y esta es una carta también de parte de la iglesia. Y puedes escanear ahí con el teléfono y nuestros pastores te van a saludar también ahí. ¿Cómo vamos, Ana María? Vamos, ya terminamos. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron? Ya. ¡Uf! La bendición tan grande que los dijeron. Para que vean que Dios siempre provee. Yo siempre provee. Para Dios no es imposible, ¿verdad? Sí. A que se anime a venir a la misión porque esta es una experiencia tan hermosa y hay mucha necesidad en la familia. Y la recompensa viene de parte de Dios. Que todo lo que te juviéramos a ti, creyendo en tu nombre, lo vamos a recibir. Oramos por él que tengas completamente saludos. Bendiciones sobre a mí, el de en él y toda su familia. Bendiciones sobre a mí, el de en él y toda la familia. y lo único que estamos haciendo es preguntándole si le gustaría que oráramos por su vida, por alguna petición que tenga. Sí, únicamente es una oración pequeña. Un minuto, dos minutos. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias. Esta una me ha costado. No sé por qué no abren. ¿Están para arriba? Es doctora Demiakita. ¿Qué clase de trabajo? ¿Qué clase de trabajo? Ella habla dialecto, no le pongo. Abre un tipo de trabajo para ella, para que ella pueda tener sostén para sus hijos. Hoy declaro Dios en el nombre de Jesús, provele un trabajo, Padre, porque sé el Dios que nosotros servimos. Ese Dios no falla y nosotros vamos a volverla a visitar. ¡Eluya! ¡Entrégamelo a los demás! Sí, valió la pena porque sí corrimos. Toqué como no sé cuántas puertas. 36 aquí. Y nos bendijeron con uvas. Vamos a comer uvas. Las últimas tres, si es que casi le díamos a la gente, por favor, agarren la vencida. Mire, Jessica, no sé cuántas puertas le abrieron. No. Otro día, yo tengo otro Dios de Dios. Aquí hay uvas. Padre, yo bendigo estas uvas, Padre. Están benditas y santificadas. Estas otras uvas, otras uvas allá. Así es que, no sé, las instrucciones que yo recibí de mi pastor. Agarren todo lo que quieran. Lo que le den, perdón. Sí. Pero, ese, salgo de mis responsabilidades, ese, ustedes se la quieren comer. Bueno, yo voy a comer, pastora. Yo también. Fuimos a espiar la tierra. Y nada, de mira. Ay. ¿Cómo ven? Hay el que va que es bien lindo, ¿a no ser el reino? Amén. Papá. Pastor Montes, está bien rica las uvas. También dijo, dijo la señora, bueno, ustedes nos traen regalos, también nosotros les vamos a regalar. Y se fueron al refrigerador y sacaron las tres cajas. Uff. No, aquí por todos lados, hoy salió. Sí, siempre. Hoy sí hubieron evidencia. La última Biblia costó que la entregáramos, pero nos bendicieron. Así es que, ahora nos vamos a la célula, tenemos 10 minutos para llegar, ¿verdad? A la célula. Así es que mañana nos vemos en la casa de Dios. Ustedes me van a ayudar a contagiar o a motivar a los que no vinieron hoy. Porque tenemos esa meta de terminar las dos mil familias, ¿ok? Sí. A menos que por trabajo le entiendo, pero porque se le presentó algo, nada. Dios, la palabra, recibió la bendición. Hemos declarado la historia en el nombre de Jesús. Nos sentimos satisfechos de haber anunciado tu reino. Familia, hemos cerrado el episodio número 8 y estamos alegres por lo que Dios ha sido. Como pudieron ver, Dios nos bendijo de una manera sobrenatural. Yo dije en el comienzo del video que toda semilla que nosotros sembramos llegará un momento donde veremos el fruto. La gente abrió sus puertas, abrió su hogar para que nosotros pudiésemos entrar y orar por ellos y declarar una palabra de bendición creyendo que Dios va a traer solución a todas esas necesidades que ellos tienen. Ahora, si aún no te has suscritado al canal de la iglesia, suscríbete para que seas parte de la familia digital. También dale un like a este video y enciende la campana de notificación para que tú seas el primero o la primera de recibir notificación cuando hay nuevo contenido. Familia, te bendigo y nos vemos en el episodio número 9.